¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué amor de la ciudad! ¡Me encontré una dama! ¡Vestuda de menú! ¡Ven a dónde vas! ¡Me contestó! ¡Quieres que ven! ¡Ale, sí, lo cariño! ¡Pero hay viejos mariachis! ¡Y aquel de guía! ¡Me hicieron llorar! ¡Ven a dónde vas! ¡Ale, sí, lo cariño! ¡Ale, sí, lo cariño! ¡Ven a dónde vas!